Y claro que sí, vamos a ponerles este temita ya que la banda lo está pidiendo Pues vamos a ponérselos con mucho gusto Pues la banda pagó su tiquecito, nos dice por qué no puse esa rola Claro, con mucho gusto, vamos a hablar este temita Que ya lo conoces, que están en las redes sociales Pero hoy lo vamos a trabajar porque la banda lo está pidiendo Y con mucho gusto, lo vamos a complacer Este tema se lo vamos a dedicar para la pequeña Lulu y Betito Que nos pidieron este temita con mucho gusto Lo vamos a presentar, se llama Al Diablo con Nuestro Amor Escúchalo, escúchalo, muéralo Y esto se lo vamos a dedicar para Nari Noguera Que está cumpliendo añitos, muchas felicidades Vamos a bailar Se llama Al Diablo Al Diablo Al Diablo con Nuestro Amor Vamos a bailar Pero que se llene la pista Cumbia Latina Que se llene la pista Que ya viene sonido, cumala Vamos a bailar Hoy para todos los y famosos del barrio Que la grave Clemente TV Tony la cámara chambera La cámara de Nueva York Para el chino El chino, el chino, el chino Esta letra como me gusta Ya me cansé De rogarte Tóxica Chula melodía Escúchalo Báilalo Gózala y disfrútala Aparece Ya mañana en vivo Con las cámaras más famosas de Nueva York El lente más cachondo Mi carnal Juanito Light Light TV Tony la cámara chambera Soles noches de dolor La cámara de Nueva York Aparece Hoy presente Clemente TV Cumbia Latina Así Clemente, grábala Al diablo con tu amor Panulú Y Betito Porque tú la pediste Tú pagaste su tiquecito Ahí está tu rola Ya no te esperaré Porque Al diablo con tu amor Espérame Hoy yo ya me cansé Ah, pero qué sabor, eh Puro sentimiento Para Mitusa Hasta el cielo Grupo El Internacional Grupo Échale el pijas El Josué Hoy, mañana y siempre Cumbia Latina Cumbia Latina Al diablo con tu amor Al diablo con tu amor Que la baile el matriz El matriz, el matriz Todos los infamosos del barrio Al diablo con tu amor Pues yo ya me cansé Así Al diablo con tu amor Para sonido Queens Sonido con bala Con tu amor Pues yo ya me cansé Échale Marilú Que se ven los pasitos Me dijiste volveré Así la bailas y la gozas Sonido con cumbia latina Son las noches de dolor Qué bonita cumbia Qué bonita letra Llamarás tan vivo Con las cámaras más famosas Desde Bayonne Ya no te esperes Juan Nicolás Al diablo con tu amor La chamba manía Desde la urbe de Hierro, New York Al diablo con tu amor Ya no te esperes Al diablo con tu amor Así se llama Pues yo ya me cansé Al diablo con tu amor Qué bonita Qué bonita cumbia Bueno, damas y galleros Damas y galleros Ahí la temita que nos pidieron Al diablo con nuestro amor Continuamos Cumbia latina Damas y galleros